Son los policías adscritos al programa Agente Tutor los encargados de impartir las charlas en los institutos algecireños para trabajar con los alumnos en la prevención del consumo de alcohol y el consumo de drogas. Sesiones informativas que se desarrollan durante el curso escolar dentro de la oferta educativa municipal. Llegan a más de 1.200 alumnos de 12 centros educativos diferentes de todas las barriadas de la ciudad. Una labor de la Policía Local de Algeciras que seguirán desarrollando gracias a la firma de este convenio que han firmado el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Coordinadora Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz. Creo que no se valora suficientemente la labor que hacen las personas que están al frente de esta responsabilidad. En el momento que se nos planteó o que hiciéramos, pues Silvia, que es nuestra responsable y coordina todo el tema de prevención, pues no solamente tuvimos inconvenientes, sino que nos pareció una idea maravillosa de poder hacer prevención y además con personas que lo sienten, que lo viven y que están profesionalmente muy preparados y preparadas para hacer esta labor. Creemos que es magnífica esta labor, alcalde, lo que están desarrollando ambas instituciones, ambos colectivos, y sobre todo la colaboración tan magnífica del ir de la mano en una entidad como el Barrio Vivo, tan inmersa en la lucha contra la droga y la Policía Local, y en este caso concretando en Iván y en todo el grupo de Policía Tutor, la labor tan magnífica que están haciendo en nuestro colegio con nuestros más pequeños. Este acuerdo de colaboración cuenta con una vigencia inicial de cuatro años que podrá ser prorrogado por otros cuatro años más.